Me está gritando, ya sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde vas, me estás escuchando Y hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero a dónde estás, qué es lo que ha pasado Qué es lo que queda después de tantos años Y los ojos que hoy día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Muchos son estos ojos en los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo en cuanto busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda de algunos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos Que antes me dabas hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos en los que ahora te ves No puede ser, no soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas Apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días Suyosan estos ojos en los que ahora te ves ¡Gracias! 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 Tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú no dejaste pasar No quiero que me perdones y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error Los errores no se eligen para bien o para mal No fallé cuando viniste y tú y tú no quisiste fallar Aprendí la diferencia entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue un error Nada fue un error, nada de esto fue Gracias Gracias. Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas doy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me enflores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me enflores y me pidas Aunque vengas a implorarme, he tirado tus cadenas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y de mi cuesta ranchera por ser el último adiós ¡Adiós! 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 Te lo juro, pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te lo juro, está tan lleno por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, he tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Me dan la impresión que el tema de honestidad les hace sentir incómodo ¿Son ustedes honestos uno con el otro? Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de la vida con Paulina Rubio Unirnos a mi juguetes Comprar un boleto hasta la luna cuesta Para que me ganes me alcanza una apuesta No te vale que a mí no me quieras convencer Con esta carita de galán de feria Con estas promesas que parecen serias No te hagas el sordo, escúchame Este corazón ya vino y fue de vuelta El que se hace el vivo sale por la puerta Ya no me dediques a ser en altas de balcón Yo no pasaría una noche contigo Que te quede caro si no has entendido Le cambié la letra a tu canción Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor Ya no queda nada, se acabó la fiesta Deja de fumar que el humo me molesta Eres la manzana que no quiero ni morder No me digas que pretende ser mi amante Yo no necesito ningún vigilante Para ti yo soy mucha mujer Te puedes ir, no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor Te puedes ir a la China en un cohete Ve y búscate una tonta Que te haga el favor No hay rosas ni juguetes La, 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 la Te puedo decir no me importa tu billete No hay rosas ni juguetes Que paguen por mi amor No hay rosas ni juguetes Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una importición Y aunque te quiero cada vez más Un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy otra mujer Que no sale de casa Si me pone a tus pies No me jordes tu alma No me convertiré En el eco de tu voz Pero mi amor Yo no soy otra mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás Como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Yo obligaré a que empiezas esta lección Yo no soy otra mujer Yo no soy otra mujer Que no sale de casa Si me pone a tus pies No me jordes tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En el eco de tu voz Yo no soy otra mujer Esa niña perdida Deja firma un papel Y te entrega su vida Nunca deberías llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Más de una vez Yo no soy otra mujer No me jordes tu alma No me jordes tu alma Me obligaré a que empiezas esta lección Yo no soy otra mujer Que no sale de casa Y me pone a tus pies No me jordes tu alma No me convertiré En lo que tú quieres, no En lo que prefieres, no Esa niña con su vida En mi mano perdida Yo no soy otra mujer Me explica que baila Baila el sol De tu vida y tu alba Nunca deberás llorar Nunca deberás llorar No, no, no Nunca me deberás caer No, no, no Nunca deberás caer Nunca deberás perdida Llorando con tu entidad No, no No me jordes tu alma No me jordes tu alma No me jordes tu alma No me convertiré No me convertiré En el eco de tu voz En un licor Conozco a esta mujer Esa niña perdida La que firma un poder Si te entrega tu vida Nunca deberás llorar Aunque sea el padecero Más de una vez Mira que bien se nos da Eso de estar juntos Todos los dos Esto de planar futuro Siempre acompañándonos Me queda bien aceptar Como en un tango de Gardel De la buena y el malo De la buena y el malo Al final siempre quedan bien Analizándote a ti Te veo más loco que yo Que vienes solo a la tierra En contra de un gran batallón Pero me juego por ti De todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona Y estoy segura que esta vez Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me quedas Como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Del mismo cielo Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Y desde ahora podré Darle en este corazón Todos aquellos sucesos Que me pusieron de bajón Quise amar y aprender Que amor es una gran lección Y aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me quedas Como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Lo haré por ti Porque es tu mirada Lo haré por ti Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti 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 Porque lo siento Porque tú me elevas Como un hoja al viento Y cuando me besas Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Lo haré por ti Porque es tu mirada Lo haré por ti Y cuando te beso Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque lo siento Porque tú me elevas Como un hoja al viento Y cuando me beso Siento que disparas En medio de mi alma Lo haré por ti Porque te creo Porque es tu mirada Lo haré por ti Pero es tu mirada Así que es tu mirada En medio de mi alma Ahora lo haré por ti Esto sera Gracias por ver el video. Tal vez porque nuestros encuentros se ven tan contados, quizás porque todos los besos de ti son robados. Tal vez te quisiera comer y saciarme de ti, pues no sé hasta cuándo te vuelva a tener. Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo, quizás tengo que reseñarme a escaparme contigo. No sé si la próxima vez me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Que toda la humedad de cada beso que nos damos es un suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer que amores como este no se deben de perder. Tal vez o quizás, quizás o tal vez. Tal vez porque no decidiste quedarte conmigo No sé si la próxima vez me apresiono de ti y te fundes en mí y no te vas de mí. Pues voy a procurar que mis caricias se deslicen hasta el fondo de tu alma. Que toda la humedad de cada beso que nos damos es un suspiro que nos lleve al infinito. Tal vez nuestra estrella te llegue a convencer que amores como este no se deben de perder. Tal vez o quizás, quizás o tal vez. Quizás o tal vez a partir de cada beso que nos 91 catedrales. Gracias por ver el video.